Como les adelantábamos al iniciar esta transmisión, la Asamblea Legislativa desarrolla su sesión plenaria y uno de los puntos en agenda es la posible discusión y aprobación del préstamo de 170 millones de dólares para el sector salud. Tenemos precisamente las declaraciones en este momento del Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, en el órgano legislativo. Escuchemos lo que está diciendo a esta hora el Vicemandatario. El equipo del VIDE, aunque no está Carmiña ahora, porque tenía otra responsabilidad, otro tipo de compromiso, pero desde aquí mandamos también una felicitación al equipo del VIDE en El Salvador, a Carmiña Moreno, que también se puso las pilas para que esto pudiera dar hoy un término que nos satisface a todos. Así es que, a nombre de nuestro gobierno nacional, un saludo especial a todos los líderes de las fracciones políticas que han hecho posible esta ratificación importantísima para nuestro sistema de salud a escala nacional. El gran ganador aquí es el pueblo salvareño y la familia salvareña. Muchas gracias y yo les cedo la palabra a los distintos representantes. Si tuvieran algo que decir de las fracciones, por supuesto que sé que lo van a hacer y decirles que vamos a seguir trabajando en este esquema nosotros totalmente abiertos. Bueno, ahí tenemos las declaraciones del Vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. También está hablando el jefe de fracción del Partido Arena, Carlos Reyes. ¿Y qué es lo que están reaccionando o a qué se están refiriendo? Que por 81 votos se han aprobado los 170 millones de dólares. Se han ratificado porque ya habían sido aprobados en años anteriores estos 170 millones de dólares un crédito de un organismo internacional que serían utilizados, 80 millones para la construcción del Hospital Rosales, 27 millones para la construcción de otro hospital en la zona norte, específicamente en el municipio de Nejapa, y el resto para diferentes proyectos de salud. Pero escuchemos lo que está diciendo en este caso el jefe de fracción del Partido Arena, el diputado Carlos Reyes. En todos los niveles va contemplado, por supuesto, diferentes rubros que van a ayudarle a los salvadoreños, que van a ayudar a que disminuyamos aquella escasez de medicina, que va a ayudar, por supuesto, a que aquella tardanza en las citas ahora se vean disminuidas, que va a mejorar, por supuesto, la atención. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos. Por supuesto, ha sido importante al final el acompañamiento de todos los partidos políticos. Hay que reconocerlo, hay que seguir en esa ruta. Lo hemos dicho con toda claridad. Todos aquellos proyectos que sean de beneficio para la mayoría del pueblo salvadoreño, nosotros estamos abiertos y estamos listos y dispuestos a que, como en esta vez, negociando, entendiéndonos, podamos realmente aprobar todos esos proyectos en esta Asamblea Legislativa. Ese fue el mandato que nos dio justamente el pueblo salvadoreño. Y nosotros, como fuerza mayoritaria en esta Asamblea Legislativa, lo hemos dicho. Vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo en todos aquellos proyectos que realmente vengan a beneficiar al pueblo salvadoreño. Esta noche nos sentimos muy contentos. Por supuesto, le agradecemos la presencia de los diferentes funcionarios, desde el vicepresidente y ministros que están acá en esta noche. Y agradecemos, por supuesto, también todo el esfuerzo que hemos hecho en los demás partidos políticos. Y lo más importante en todo esto es que, al final, estamos trabajando por el pueblo salvadoreño. Que hemos puesto los intereses del pueblo salvadoreño por encima de cualquier interés partidario, que creo que es lo más fundamental. Y, por supuesto, hacemos el llamado a las autoridades, a los responsables que van a ejecutar justamente este proyecto, para que le pongan todo el empeño, para que al final los salvadoreños sientan que de verdad valió la pena. Ahí tenemos las declaraciones desde la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ha pasado esta noche durante la sesión plenaria? Se ha ratificado el crédito por 170 millones para proyectos de salud. Ya les decíamos nosotros que 80 millones van a ser invertidos en la construcción de un nuevo hospital Rosales. Entonces, 27 millones van para un proyecto de un nuevo hospital en la zona norte, específicamente en la zona de Nejapa, y el resto para diferentes proyectos de salud. Estos últimos proyectos eran los que habían atrasado la discusión y ratificación, porque el crédito ya había sido aprobado en una sesión plenaria que se llevó a cabo en la legislatura anterior. De hecho, alcanzó 49 votos. Y hoy se da la ratificación, luego de una serie de análisis y discusiones, sobre este tema de este crédito, que fue otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, de hecho, incluso hasta la misma gente del Banco Interamericano había dicho que era urgente que se escuchara a la población que necesita un nuevo hospital. Y ahora se ha dado la ratificación con 81 de los 84 diputados. Esto es lo que está ocurriendo esta noche en la Asamblea Legislativa. Complacido de que esta noche demos un paso más en la democracia de este país y la inclusión social, en la concreción de un plan que ha puesto al centro de la presión humana y la aprobación de este préstamo va en dirección de hacer realidad un derecho humano a la salud. La calidez en la atención, la gestión eficiente, va acompañando también las condiciones de infraestructura a nivel nacional para poder concretar ese sueño en el lado de millones de personas de hacer realidad el derecho a la salud. La familia salvadoreña ahora va a tener más oportunidad de hacer realidad una atención médica más especializada, más amplia, con cobertura nacional a todos los niveles, desde el cantón, el caserío, con las unidades que llegan desde la unidad de salud, médicos, enfermeras que visitan también en los barrios, los cantones. Eso es muy importante. También al nivel de los hospitales regionales, en los 14 departamentos, particularmente la creación del hospital de Nejapa, importante para el norte, más de 2 millones de personas van a ser atendidas y por supuesto el Hospital Nacional Rosales. Ahí tenemos declaraciones de la diputada Nidia Díaz, que es en este caso la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN en la legislatura 2018-2021, hablando sobre la ratificación de este crédito por 170 millones, un tema que ha acaparado la atención en las últimas semanas por la importancia de discutir la construcción de un nuevo hospital Rosales. Ya decíamos que 80 millones irán destinados para ese proyecto, 27 millones para un nuevo hospital en la zona norte y el resto para otros proyectos de salud como ECOS y también unidades de atención materna.